Chanda No, nunca daremos los pasos falsos Teniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros todas mis oraciones Y pa' que no creías cuando yo escucho mis canciones Tengo un charao' pa' mi vlog Chichica, chichica, chichica Los giles me están odiando, ni siquiera me conocen Tengo un corazón gigante y no necesito pertenece Si me estuviera pegado, seguro que me desconocen Desde siguen esperando que sus chismes me destrocen Porque eso no va a pasar, el pablo y todo esto va a ganar Y si es por bienestar, a mí no me importa gastar Dejen, déjenme pegar, nadie va a tener que robar Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar Espero cambiar el mundo, nunca me cuesten los segundos de mi vida Se dice y sin pegarme el cita El tráfico, los robos, los panas que se suicidan Te tienen hoy en día, te escuchando mentalismas Si te contaron un par de historias de la calle, te da pena Como las delincuencias sepan de cómo dan reglas Pero a mí no puedes odiarme porque soy el que relato De cómo los menores se aburrieron dando al pato Si tienen que robar, que no sea ningún barrio Nunca le robes a la gente de tu vecindario Si tienen que hacer mal, que sea mal necesario Y el odio de los perros se envidian a los sicarios Ya no vivo del que dirán Más que ahora, baby, yo mueré Hoy no hay que, no creyó que hoy es mi fall Envigia y no te envidiaré Más que ahora, baby, yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa de tu vida De las noches Pediré por tu dinero y son mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Free Seguiré cantando, viviendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones Por Lima, cualquier guapo, soy chichigan Chichigan, chichigan No, nunca haremos lo paso en paso Planiéndote el golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus dinero en todas mis oraciones Y pa' los que no creía que hoy yo escucho mis canciones Un shout out pa' mi vlog Chichigan, chichigan, chichigan